Los cuentos de Peppa la Cerdita. ¡Saltemos juntos! ¿Existen los volcanes de verdad, señora Gacela? ¡Claro! No se preocupen, niños. No hay ningún volcán cerca. ¡Bien! Excepto por los pequeños volcanes que haremos hoy para... ¡El experimento especial de ciencias! Crearemos los volcanes con papel de periódico y pegamento. ¡Así! Primero deben ponerle pegamento al papel y después pegarlo al vaso. ¡Y ¡voila! ¡Un volcán! Todos se divierten creando sus volcanes. El pegamento es muy pegajoso. En poco tiempo ya están listos. ¡Maravilloso, niños! Ahora es hora de pintar sus creaciones. ¡Pintemos los nuestros de rojo, Peppa! ¡La nuestra puede ser azul! ¡O verde como un gran árbol! Los volcanes reales son grises con lava roja. Pero Peppa y sus amigos están pintando sus pequeños volcanes de muchos colores. Ya es hora del experimento de ciencias. Primero deben ponerse guantes, lentes y una capa para su seguridad. ¡Se ven como unos grandes científicos, niños! ¡Ya estamos listos para crear lava! ¡No se preocupen! La lava que crearemos es falsa y muy segura. ¡Primero deben añadir vinagre al volcán! ¡Tengan cuidado de no volcar! ¡Perfecto! Ahora deben agregar un ingrediente secreto y mágico a cada uno de los volcanes. Nadie sabe de qué ingrediente mágico está hablando. Por último, tomen su taza de bicarbonato y vuélquenlo en el volcán. Den un paso hacia atrás. El volcán de la señora Gacela está en erupción, como un volcán real. ¡Su turno, niños! ¡Bien! ¡Guau! ¡La lava es roja! ¡Esta es azul! La lava de Candy Gato y José Jirafa es verde y tiene mucha espuma. ¡Meow! ¡Creo que creamos mucha lava! ¡No, Candy! ¡Crees de un charco de lava! ¡A todos les gustó hacer volcanes! ¡Pero más les gustó hacer unos coloridos charcos de lava! ¡Bien! Hoy, Peppa irá con la guardería al lago. Van a remar en bote. ¡Lo siento, chicos! ¡Hola, señorita liebre! ¡Hola! ¿Están listos para remar en bote? ¡Sí, claro! ¡Los botes están justo ahí! ¡Vamos! ¡Bien! Todos llevan chalecos, salvavidas y cascos para estar seguros en el bote. ¡Ya están listos para irse! ¡Sí! Peppa, Susy y Pedro irán al bote rojo conmigo y con Abuelo Conejo. Y Mandy, Emily y Dani irán al bote azul conmigo y Capitán Perro. ¡Para remar el bote, deben colocar este palo especial llamado Remo en el agua y jalarlo así! ¡Re-me! ¡Bien! ¡Ahora inténtenlo! Todos están muy entusiasmados por remar en el bote. Pero no al mismo tiempo. ¿Por qué el bote no se mueve, Capitán Aliebre? Deben remar juntos al mismo tiempo. ¡Ah, sí! Cuando diga re, deben empujar. Y cuando diga men, deben tirar. ¡Probemos todos juntos! ¡Re-me! ¡Muy bien! ¡Bien! El bote se mueve sobre el agua. Todos trabajan juntos en equipo. ¡Re-me! Todos se están divirtiendo en los botes. Pero ya casi es hora de volver a casa. Ahora hay que remar hacia la orilla, chicos. Sus padres vienen a recogerlos. ¡Squip! ¿Podemos hacer una carrera? ¡Qué maravillosa idea, Mandy! ¿Están todos listos? ¡Listos! En sus marcas, ¿listos? ¡Ya! Todos reman lo más rápido posible hacia la orilla. Peppa los alienta a que remen como equipo. ¡Re-me! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya casi llegas! ¡Están muy parejos! ¡Qué virtud en el bote! ¡Bien hecho, chicos! ¡Bien! A todos les encanta remar en bote. Y a todos les encanta hacerlo en equipo. Peppa y su familia van en el auto. Pero tienen algunos problemas. ¡Oh, cielos! ¡El auto no enciende! ¡Se averió! ¡No te preocupes! ¡Los llevaré al garaje! ¡Volveré enseguida! El señor Toribio remolca el auto para repararlo. A George y a Peppa les gusta el remolque. ¡Ajá! ¡Ay, cielos! ¡Ya veo! Bueno, yo puedo repararlo. ¡Qué bueno! Pero necesitamos un repuesto. Eso no será fácil ni barato. ¡Oh, cielos! ¿Y cuánto se tardará? ¿Tardará? Lo que tenga que tardar. Pero ¿cómo llegaré al trabajo? Hay muchos autos que puedes usar si el tuyo está en reparación. ¡Síganme! Hay muchos autos en el garaje. ¡Elijan el que más les guste! ¡Oh! ¡Una motocicleta! ¡Es perfecta! ¡La voy a probar! A Papá Cerdito le encanta la motocicleta. ¡Bonjour! Las motos no te protegen contra la lluvia. Hmm. Quizás necesito algo más resistente. ¡Prueba este! Peppa escogió un camión monstruo que es más resistente. ¡Wow! 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 Creo que un camión monstruo es mucho más resistente de lo que necesitamos. ¡Lo siento! ¡Wow! ¿Qué tal? Algo lindo y espacioso. ¡Como este bus! ¡A mamá Cerdita le encanta el bus! Tiene mucho espacio y es tranquilo. ¡Oh, cielos! Pero el resto lo ve como un bus real. Solo queda un auto para que Peppa y su familia prueben. ¡Huele un poco mal! Porque es mi camión de recolección de residuos. Siento que no podrán escogerlo. Nunca encontraremos un auto tan perfecto como el nuestro. ¡Oh, oh, oh! Bueno, tienen suerte. Tardaron tanto en escoger un auto que ya reparamos su auto viejo. ¡Bien! ¡Gracias, señor Toribio. Gracias, gran perro. A la familia de Peppa le encantó probar autos. Pero el que más les gusta es su viejo auto. Hoy, Peppa y George irán de picnic con abuela y abuelo cerdito. ¡Ya casi! Es la primera vez que Peppa está a cargo de preparar el picnic. ¿Estás bien, Peppa? Quiero llevar todos mis juguetes al picnic, pero no caben aquí. ¿Necesitas llevarlos a todos? Tienes razón. Puedo llevar solamente a Teddy. ¡Dinosaurio! ¡Y al dinosaurio! ¡Maravilloso! No tendríamos lugar para la comida si llevamos todos los juguetes. ¿Qué tipo de comida te gustaría llevar al picnic, Peppa? ¡Oh, preparemos espagueti! ¡Me encanta el espagueti! Los espaguetis no son ideales para el picnic. ¿Qué tal unos sándwiches? ¡También me encantan! ¿Cuál es tu sándwich favorito? ¡Dulces! Peppa, George y Abuela Cerdito preparan sándwiches dulces. ¿Hace falta algo más para el picnic, Peppa? Necesitamos una lona cómoda para el picnic. ¿Puedes buscarla, abuelo? Sí, claro, Peppa. ¡Oh, no! Preparar sándwiches dulces es complicado. Y limpiar el desorden es aún peor. ¡No se preocupen! Es imposible preparar sándwiches dulces sin endulzarse un poco. Los de Peppa tienen forma de triángulo. Los de George son dinosaurios. ¡Ya tengo la lona! ¿Hace falta algo más, Peppa? Necesitamos vasos para el jugo de naranja. Muy bien, Peppa. Estamos listos para irnos. El picnic será muy divertido. ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! Los picnics no son divertidos bajo la lluvia. ¡Oh, cielos! Temo que nuestro picnic tendrá que esperar, Peppa. ¡Oh! ¿Pero por qué no hacemos el picnic dentro? ¡Sí! Peppa preparó el picnic dentro. Ahora podemos hacer picnic aunque llueva. Y mis juguetes pueden venir también. ¡Picnic! A todos les encanta el picnic que Peppa preparó con mucho amor. ¡Hola a todos! ¡Soy Peppa, la dentista! ¡Les enseñaré a cuidarse los dientes! Hoy, la señora Liebre les enseñará a Peppa y a sus amigos sobre dientes. Peppa finge ser una dentista. ¡Te tengo! ¡Gracias, Peppa! Ahora que has atrapado tus dientes... ¡¿Quién sabe cómo podemos cuidarlos?! ¡Ir al dentista! ¡Muy bien! ¿Quién de aquí ya fue al dentista? ¡Yo! 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 José Jirafa nunca ha visitado al dentista. ¿Puede enseñarle a José cómo es ir al dentista, señorita Liebre? ¡Yo fui muchas veces! ¡Qué gran idea! Peppa finge ser la dentista. Y José es el paciente. ¡Hola, señor José! Por favor, siéntese en la enorme silla. ¡Gracias, señorita dentista! ¡Aquí está su delantal! ¿Por qué debo usar anteojos, señorita Peppa? ¡Por esta gran luz! Por favor, abre la boca así. ¡Ah! ¡Así puedo ver tus dientes! Peppa usa la luz para ver los dientes de José. ¡Tiene dientes muy lindos, señor José! ¡Se ha ganado un sticker! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Muy bien, Peppa y José! ¿Alguien sabe cómo cuidarse los dientes por la noche? ¡Podemos cepillarlos! ¡Muy bien, Susy! Cepillarse los dientes los mantiene limpios. ¿Quieren que lo practiquemos? ¡Sí! La señorita Liebre reparte cepillos de dientes para que todos puedan practicar. Primero, deben mojar el cepillo. Después, ponen un poco de dentífrico. Todos ponen una gota de dentífrico en su cepillo. Pero Candy pone una gota muy grande. ¿Qué sigue ahora, clase? ¡Nos cepillamos! Recuerden limpiar al frente. Y los costados. Arribas y abajo. ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! A todos les fue muy bien hoy, por lo que se ganaron un sticker. A Peppa le gustó ser dentista por un día y le encantaron los stickers. Peppa y su familia irán a pasar el día. Peppa y su familia irán a pasar el día. ¡Bien! Peppa y su familia tomarán el tren a la costa. ¡Tickets, por favor! ¡Iremos a la costa! ¡Mami olvidó ponerle combustible al auto! ¡Qué bien! ¡Me encanta la costa! ¡Creo que es hora de almorzar! Peppa, vamos al vagón de cafetería. Papá Cerdito y Peppa caminan por el tren hacia la cafetería. Aunque se tambalee. Oh, creo que este vagón es para los pasajeros que quieren dormir. Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren jugar en el tren. ¡Wow! ¡Hola, Dani! ¡Hola, José! ¡Wii! ¡Este debe ser el vagón del cine! ¡Permiso! Peppa y papá Cerdito llegaron al vagón de cafetería. ¡Este vagón debe ser para los pasajeros que quieren comer! ¿Ese ruido es de tu barriga, papi? Me parece que el tren se averió. ¡Oh, cielos! ¡Tendremos que tomar el bus! Ahora, Peppa y su familia esperan para tomar el bus hacia la costa. ¡Todos a bordo! ¡Ah, sí! ¡Ahora, a la costa! ¡Sí! 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 El bus también se averió. Parece que alguien olvidó el combustible. ¿Cómo llegaremos a la costa ahora? Bueno, podemos caminar. La costa está justo detrás de la colina. ¡Fue el mejor viaje de mi vida a la costa! ¡Ya quiero saber qué nos espera de regreso! Peppa y su familia miran una película en el cine. ¡Mami! ¡Tengo que ir al baño! Está bien, Peppa. Iremos al de aquí afuera. Solo vamos al baño. ¿Al baño? ¡Buena idea! ¡Oh, cielos! El baño está cerrado por limpieza. No sé si puedo aguantar. Hay un baño público aquí cerca. Solo síganme. ¡Dinosaurio! Peppa y su familia encontraron un baño. Aquí está el baño, Peppa. Vamos a la fila. Siento decirles que la fila empieza por ahí. La fila para el baño es muy, muy larga. No sé si podré esperar tanto. Hay un baño en el supermercado. Probemos allí. Peppa, mamá cerdita, papá cerdito y George buscan un baño por todos lados. Van al supermercado. ¡Ajá! ¡Oh! Van al zoológico. Lo siento, Peppa. El baño está averiado. Hasta van a una tienda de baños. Lo siento. Los baños están de muestra y no se pueden usar. No hay baños en ningún lado. ¡Oh! ¡Oh, cielos! Ahora yo también necesito un baño. Y yo también. ¡Miren! ¡El baño del cine está abierto! ¡Bien! 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 Por suerte, Peppa y su familia volvieron a la sala del cine. ¡Dinosaurio! Pero la película ya acabó. ¡Oh! ¡Cuidado! Hoy, Peppa y sus amigos visitan el parque de agua. ¡Hola a todos! ¡Hola, señorita liebre! Antes de ir a nadar, quiero enseñarles las reglas importantes. La señorita liebre les enseña cómo nadar seguros en la piscina. La primera regla es no salpicar. No salpicar, señor Toribio. ¡Uy! Lo siento, Peppa. Perdón, señorita liebre. Está bien, señor Toribio. La segunda regla es no correr. ¡Ay, señor Toribio, no correr! Lo siento. El señor Toribio no conoce ninguna regla. La última regla es todos deben pasar un día espléndido. ¡Uy! Que tenga un día espléndido, señor Toribio. ¡Oh, oh, oh! ¡Así es, Peppa! Disfruten la piscina, chicos. ¿Qué podemos hacer primero? Podemos ir a los toboganes. ¡Sí! Todos están muy emocionados por ir a los toboganes. Hola de nuevo. ¿Quién quiere deslizarse primero? ¡Yo! Es su día de suerte. Hay un tobogán para cada uno. ¡Hagamos una competencia! ¡Buena idea! Traje mi bandera. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! Danny Perro está en la cabecera. Y lo sigue Peppa. Después, José Jirafa y Sucio Oveja va a lo último. ¡Están muy cerca! ¡La carrera de toboganes es genial! ¡Hola, abuela! ¡Hola, señor Toribio! ¡Están cerca de la línea de llegada! ¡Cabeza a cabeza! ¿Quién llegará primero? ¡Es... ¡un empate! ¡Todos ganan! A Peppa y sus amigos les encantan los toboganes. ¡Pero se olvidaron la primera regla del parque! ¡No salpicar! ¡Horra! Peppa y sus amigos están en el cine. Recién miraron la película Vegetales en el Espacio 2. ¡No te preocupes, Pedro! ¡Te salvaré! ¡Todos disfrutaron tanto la película que juegan a estar en ella! ¿Discutaría jugar Vegetales en el Espacio en mi casa? ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! Todos están emocionados por disfrazarse para el juego. Pedro Pony es un astronauta. Susy Oveja es un robot. José Jirafa es un alienígena. Y Peppa es una heroína espacial. ¡Salgamos afuera y juguemos a que estamos en la luna! Peppa y sus amigos imaginan que están en la luna, al igual que en la película. Todos disfrutan mucho jugar a que flotan en la luna. ¡Gran idea, José! ¡Podemos usar estas naves espaciales y conducir por aquí! ¡Cielos! ¡No hay suficientes naves para todos! ¿Quieres usar mi nave, Susy? Susy juega a que sus botas son unos cohetes. Ahora todos tienen una forma divertida de explorar la luna. ¿Qué estamos buscando en la luna? Peppa, la única cosa en la luna es la luna. Peppa. La luna está hecha de queso. Tal vez podamos encontrar un poco para comer. ¡Por supuesto! ¿Qué fue eso? ¿Eso fue un monstruo de la luna? ¡No, Peppa! ¡Yo soy... ¡Tu padre! Y les traje a todos unos sándwiches de queso para comer. Todos aman jugar a que están en la luna. Pero todos aman aún más el almuerzo. Peppa y sus amigos van a jugar a sube y baja. ¡Pare! ¿Hay algún problema, señor Toribio? Estoy reparando el sube y baja, papá cernito. ¡Listo! Ahora es seguro y pueden jugar. ¡Bien! A Peppa le encanta el sube y baja. ¿Quieres subirte conmigo, señor Toribio? ¡Es genial! ¿Yo? ¿Por qué no? Ya está reparado y listo. ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Cómo bajarás de allí ahora? Tú debes subir para que Peppa pueda bajar. ¿Oh, así? ¡Wii! El señor Toribio quedó frenado abajo en el sube y baja. El señor Toribio es un adulto y Peppa es pequeña, por lo que el sube y baja no se moverá. El lado de Peppa debe ser más pesado. Increíble. ¿Cómo lo sabes? Soy un sabelotodo. Bien, de acuerdo. La mochila de Peppa lo hará más pesado. ¡Arriba! 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 ¡Casi llegó a tocar las nubes! El señor Toribio sigue frenado abajo del sube y baja. Supongo que aquí abajo también es divertido. El césped se ve muy bien. Otro adulto debe jugar con el señor Toribio. ¡Miau! Me pregunto dónde podremos encontrar a otro adulto. Tú eres un adulto, papi. ¡Oh, sí! Es verdad. Yo jugaré contigo, señor Toribio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Miau! El sube y baja está balanceado y va hacia arriba y hacia abajo. ¡Paren! ¿No se está divirtiendo, señor Toribio? Estoy pasándola increíble. Solamente quería disfrutar de la vista. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hasta el cielo! ¡Hola, sol! ¡Hola, césped! ¿Qué tal nubes? ¡Hola, perra! ¡Súper y baja! ¡Súper! ¡A felices pascuas, niños! ¡Oh! ¡Felices pascuas, señora Castela! Peppa y sus amigos harán muchas actividades de pascuas. Hoy tenemos una visita muy especial para ustedes. ¡Señor Toribio! ¡Hola, niños! El conejo de pascuas me envió para que juegue con ustedes. ¡Bien! Antes, tenemos que convertirlos en conejitos de pascuas. ¡Oh! Veo que tú ya eres una conejita de pascuas. ¿Ahora quieren decorar huevos de pascuas? ¡Sí! Peppa y sus amigos están pintando huevos de madera. Recuerden, niños, pueden decorar los huevos de pascuas como ustedes quieran. ¡Hola, señor huevo! ¡Ay, cielos! Parece que a Dani Perro le dieron un huevo de verdad por error. Dani, ¿qué pasó con tu huevo? Creo que lo pinté con mucha fuerza. ¡Qué bueno que traje uno de más! Muy bien, conejitos, síganme. Peppa y sus amigos salieron al parque para hacer un juego especial de pascuas. ¡Ahora jugaremos al bowling de conejos! ¡Deslicen los huevos por el suelo e intenten derribar los bolos que puedan! ¡Buen intento, señor huevo! ¡Oh! 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 ¡Fue muy alto! ¡Oh! ¡Parece que todos ganaron! ¡Sí! ¡Bien hecho, chicos! ¡Todos ustedes ganaron, por Pascua, una medalla! ¡Bien! Y, lo mejor de todo, es que las medallas son de chocolate. ¿Hay algún premio para quien come más chocolate? A Peppa y sus amigos les encanta festejar Pascuas. ¡Bien! Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Ratona, José Jirafa y Dani Perro juegan al fútbol. ¡Mira, mami! ¡Mis amigos están jugando al fútbol! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Sí, claro! ¡Quién marque el mejor gol, gana el trofeo! A Peppa le encantan los trofeos brillantes. ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Peppa? No, gracias. Jugaré sola. No deberías jugar sola, Peppa. Pero así tendré el trofeo para mí sola. Peppa jugará sola. Contra todos los demás. ¡Ay, no! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Inténtalo otra vez! Tal vez tenga que patear más fuerte. ¡Casi! Tu turno, Peppa. Tal vez deba usar el otro pie. ¡Ah! ¡Debes marcar con la pelota! ¡No con tu zapato! ¡Squick! Hmm, es muy difícil. ¿Por qué no pruebas en el arco? Buena idea, mami. Seré una arquera. ¡Genial! ¡No! ¡Bon! ¡Bon! Mami, ¿por qué ellos pueden marcar un gol y yo no? Peppa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. Mam, ¿puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! Tenemos otra camiseta justo para ti. ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? ¡Ahora tendrán que intentar ganarme a mí. ¡Sí! ¡Gol! ¡Tú marcaste el gol, Pedro! ¡El trofeo es para ti! ¡Todos marcamos el gol juntos, Peppa! ¡Como equipo! ¡Así es! ¡Todos ganan el trofeo! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Bueno, bueno! Hoy, Peppa encontró un video de cuando ella era un bebé. Era una bebé muy ruidosa, ¿cierto, papi? Sí, pero les pasa a todos los bebés. ¡Cielos! Yo debía estar embarazada de George. ¿Embazada? ¿Qué es eso? Que tu hermano todavía estaba en mi barriga. ¡Tengo una idea! ¿Qué haces, Peppa? ¡Miren! Ahora yo también tengo barriga. ¡Muy bien hecho, Peppa! Pero, ¿qué hacen las personas con bebés en la barriga? Yo tenía muchos antojos. Y tenía ganas de comer cosas especiales. Peppa ahora tiene un antojo. Ahora quiero comer... ¡Spaghetti! Para Peppa, los antojos son deliciosos. ¡Eso estaba muy rico! ¿Qué más te pasa cuando tienes un bebé en la barriga, mami? Bueno, me sentía muy cansada. Así que las personas me ofrecían su asiento para que me sentara si necesitaba. ¿Hola, Peppa? Tengo un bebé en mi barriga y estoy muy cansada. Así que debes darme el asiento, papi. Cielos. Claro. Aquí tienes. ¡Wiii! Otras veces me dolían los pies. Y papá cerdito me hacía unos masajes. A Peppa le gustó esa idea. Papi, me duelen los pies. Necesito un masaje, por favor. Ah, no. Perder tiempo. Los masajes de papá cerdito parecen cosquillas. Algo importante también pasó cuando mamá estaba embarazada. ¿Qué? Al final, el bebé nació. Los tíos cerditos llegaron con bebé Alexander de visita. Hola, bebé Alexander. Estaba fingiendo tener un bebé en mi barriga, pero ahora puedo fingir que tú eres el bebé. Los bebés reales son bastante ruidosos, así que mejor me quedo con el almohadón. ¡Casi te tengo! Peppa intenta con mucha fuerza romper la piñata y ver qué dulces tiene dentro. Hoy en la guardería de Peppa, aprenderán sobre la celebración mexicana 5 de mayo. ¡Oh, niños! Necesitamos decorar más el salón para que se vea súper feliz. ¿Qué les parece si hacemos pompones de flores? ¡Pompón! Me gusta esa palabra. ¡Pompón! 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 Solamente deben unir la cartulina al centro de la bola de papel y... ¡Ah! ¡Volá! ¡Wow! No me sale una flor. Te ayudaré. Es muy difícil. ¡Oh, cielo! Todos crearon muchas flores pompón. ¿Acaso hicimos flores de más? ¡Claro que no! ¡Ahora el salón se ve súper extra feliz! Bueno, ahora prepararemos un delicioso guacamole. ¿Gu... guacamole? ¡Guacamole! ¡Guacamole! Es una comida mexicana de aguacate que se come con zanahoria, pepino... ¡Pan crujiente llamado tortillo! ¡Guacamole! 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 La señora gacela pela el aguacate y agrega jugo de lima y sal en el tazón. Ahora solo debemos aplastarlo y mezclarlo. ¡Guacamole! ¡Guacamole! ¿Alguien quiere probar el guacamole? ¡Sí, por favor! ¡Delicioso! ¡Qué rico! ¡Guacamole! ¡Qué rico! ¡Maravilloso, Peppa! Otra forma de celebrar el 5 de mayo es cantando. ¡Yo vi el guacamole! ¡Yo vi guacamole! ¡Yo vi guacamole! ¡Y bailar es otra parte muy importante del 5 de mayo! Peppa rompió la piñata y los dulces caen hacia todos lados. A Peppa le encanta el 5 de mayo. Y sobre todo, le encanta... ¡Snap! Peppa está jugando con sus amigos. ¡Me encanta jugar, Snap! ¡Siempre gano! A mí no me gusta el Snap. A Peppa le gustaría ganar. ¡Snap! ¡Ya sé! ¡Juguemos serpientes y escaleras mejor! ¡Woohoo! ¡Serpientes y escaleras! ¡Pero yo iba ganando! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Voy a ganar! ¡Dos lugares! ¡Me toca subir la escalera! ¡Estoy justo al lado de la meta! ¡Ahora es tu turno, Rebeca! ¡Cielos! ¡Rebeca no ganará si baja la serpiente! ¡Ya sé! ¡Hagamos una carrera de canicas! ¡Me encantan las canicas! ¡Canicas! ¡Pero estaba por ganar! ¡Me! ¡Los! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi canica rosa va ganando! ¡Ya sé! ¡Juguemos a llenar al loro! ¡Me encanta ese juego! ¡Pero mi canica va ganando! ¡Va a colapsar! ¡No puedo ver! ¡Ya sé! ¡Juguemos a Snap otra vez! ¡Snap! ¡Serpientes y escaleras! ¡A Peppa y sus amigos les gusta cambiar de juego! ¡De hecho, les gusta tanto que se olvidaron quién va ganando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién ganó, Peppa? Creo que todos ganamos. ¡Santos cielos! Creo que es hora de jugar a algo llamado ordenar. ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa! ¡Y amigos de Peppa! ¡Hola, papá cerdito! ¡Oh, luz verde! ¡Bien, te veré luego, Peppa! ¡Gracias por ayudarnos, Oficial Panda! ¡Es mi trabajo! Peppa está ayudando al Oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial. ¡No, no, no! ¡Emily, debes ir de tu lado de la calle! ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡Wii-u! 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 ¡La calle debe ser segura para autos y personas! Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. ¡Pedro! ¡La luz roja significa no avanzar! ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Wii-u! 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 ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, ¿fas vestido como un ladrón porque eres un ladrón? ¡No! ¡Sólo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. ¡Ok! ¡Adiós, Peppa! ¡Wii-u! ¡Buen trabajo, oficial Peppa! Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar. ¡Sólo si ven! ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, oficial Panda! A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Peppa y Sucia Oveja decidieron ponerse la ropa al revés. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Sucia! ¡Adiós, Peppa! ¡Oh! ¡Mmm! Peppa, Sucia, ¿por qué se pusieron la ropa al revés? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Y por qué están caminando al revés? ¡Porque hoy es el día del revés! ¡Decimos y hacemos todo al revés! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No lo hacemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, diviértanse! ¡ ¡No creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Peppa y Suce Oveja se persiguen en el parque, al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Katy! ¡Intenta atraparme! Es muy difícil jugar al revés. ¿Dónde estás, Susy? ¡Aquí estoy! ¡Lo sé! ¡Juguemos al revés en el parque! Señor Toribio está confundido de ver a Peppa y a Susy Oveja ir al revés. ¡Buenos días! ¿Por qué van al revés? ¡Es el día del revés! ¡Tenemos que hacer todo al revés! ¿Ya es el día del revés? ¡Entonces comenzaré a ir al revés! ¡Lo siento! Peppa y Susy Oveja pasan su día del revés en el parque. ¡Amacarse del revés es igual que hacerlo de frente! No todos los juegos son divertidos al revés. ¡Así vamos al revés! ¡No! ¡Así es al revés! ¡Juguemos a lanzar el frisbee al revés! ¡Toma! ¿Quieren un helado? ¡Sí! ¡Uy! ¡Queremos decir no! Veo que tienen un gran día del revés. Comeré mi helado al revés. Para abajo no es lo mismo que al revés. Es muy confuso. Me parece que el día del revés ya terminó. Peppa y Susy Oveja disfrutaron su día del revés, pero están contentas de que ya no todo está del revés. Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé qué hacer! Señorita Liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo por qué no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela! ¡Miren! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es muy bajo! ¡Oh! ¡Muy bajo! ¡Mmm! Señora Gacela, esa nube tiene forma de pájaro. ¿La ve? ¡Sí! ¡La veo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y esa parece una hermosa isla para relajarse! ¡Dinosaurio! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh! ¡Sí! Supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! Las líneas, los detalles. ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Bui! Ya, me estaba divirtiendo. Y ya no tenía nada de miedo. ¡Se lo dije! Volar es muy divertido. ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! favoritas. Me encanta la cena de Navidad. Tienes zanahorias, papas, brotes. No, debes comerlo, no tirarlo. Probemos con otra cosa. Envolver los regalos es muy divertido. Hasta puedes ponerles un lazo. No, debemos envolverlos para que otras personas puedan abrirlos. A bebé Alexander le divierte mucho más abrir regalos que envolverlos. A Alexander no le gusta la Navidad para nada. ¿No? Se divirtió contigo todo el día. Pero yo quería que sea súper especial. Pasar la Navidad con su prima es súper especial, Peppa. Pero hace todo al revés. Alexander es solo un bebé. Tal vez deberías buscar algo que sea fácil para él. ¿Navidad para bebés? ¡Ah! ¡Tengo una idea! Bebé Alexander se entretiene pasando los regalos de Navidad. ¡Gracias, Alexander! ¡Esta es para mami! Y le encantan las artesanías navideñas. ¡Bien hecho, Alexander! ¡Y la música! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Bien! Sobre todo, disfrutar de pasar la Navidad con Peppa. Ahora siempre recordaremos la primera Navidad de Alexander. ¡Gracias! 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 Hoy, Peppa y George decidieron vestirse con la ropa de mamá y papá cerdito como adultos. ¡Cielos! ¿Qué hacen estos dos adultos en nuestra habitación? ¡Gracias! ¡No soy un adulto! ¡Soy Peppa! ¡Y ese es George! Bueno, ambos se ven muy bien. ¿Pero por qué están usando nuestra ropa? ¡Queremos elegir qué ponernos hoy! Bueno, sí que se ven como adultos. Pero temo que nuestra ropa es muy grande. ¡Sí! ¡Nos queda muy grande! ¡Esto nos queda mucho mejor! Peppa y George decidieron que era mejor usar su propia ropa. Ahora deben elegir la ropa que sea adecuada para este clima. ¡Hoy está muy soleado y cálido! ¡Oh! 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 ¿Creen que esa ropa está bien para un día soleado? ¡Ah! ¡No! ¡Es bastante abrigada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y da mucho calor! ¡Oh! 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 Peppa y George encontraron ropa adecuada para el verano! Así está mucho mejor. También necesitan ropa adecuada para lo que tengan que hacer hoy. ¡Iremos a la guardería! ¡Pero antes queremos saltar en charcos de lodo! ¡Lodo! ¡Cielo! Peppa y George no tienen el calzado adecuado para saltar en charcos de lodo. ¿No creen que sería mejor usar botas? ¡Creo que deberíamos usar botas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Espléndida idea! ¡Maravilloso! ¿Están listos? ¡Ya casi! Solo quiero probarme algunas cosas más. ¡Buenos niños! ¡Wow! ¡Qué lindo papiños tienen Peppa y George! ¡Los eligieron ellos mismos! ¡Me lo puedo imaginar! ¡Ah! ¡Y esas botas! ¡Si quieres saltar en charcos de lodo, debe usar botas, señora Gacela! ¡Por supuesto! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Me gusta saltar en el lodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ah! ¡Ya, ja, ja! ¡Oh! Peppa está comiendo un delicioso desayuno! ¡Ah! ¿Qué le pasó al cereal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Día de bromas! ¡Ja, ja, ja! ¡Día de bromas! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Es el Día de las bromas! Además, las personas se hacen reír entre sí con bromas absurdas, como lo hice con tu cereal. ¡Me gustan las bromas! ¿Podemos hacerle una a papi? ¡Es una gran idea! Papá Cerdito está leyendo en el sofá, pero mamá Cerdita y Peppa se acercaron para hacerle una broma. ¿Podrías pasarme mis anteojos, mamá Cerdita? ¡Oh, claro! Peppa y mamá Cerdita están haciéndole una broma a papá Cerdito. ¡Gracias! ¡Pero qué extraño! Con estos anteojos veo cada vez peor. ¡Día de bromas! ¡Oh! ¡Son anteojos de juguete! ¡Qué gracioso! Pero sepan que no caeré en otra de sus bromas, porque yo soy muy astuto. Peppa le hace otra broma a papá Cerdito. ¡Ay, no! ¡No puedo abrir este paquete de papas! ¿Puedes ayudarme, papi? ¡Claro, Peppa! ¡Qué susto me dio! ¡Día de bromas! ¡Caí en tu broma otra vez, Peppa! ¡Bien hecho! ¿Te gustaría ayudarme a planear una broma para mamá Cerdita, Peppa? Peppa y su familia terminaron de cenar y están comiendo el postre. Peppa y yo hemos preparado un pastel de chocolate para el postre. ¿Cierto, Peppa? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! ¡Mi tenedor no funciona! ¡Prueba con tus manos! Peppa y su padre le están haciendo una broma a mamá Cerdita. ¡Oh! ¡Esto no es un pastel! ¡Es una esponja con glasé! ¡Feliz día de bromas! ¡Qué broma más astuta! ¡Eso me recuerda que George trajo unas galletas para ti, Peppa! ¡Sí! ¡Gracias, George! ¡Me encantan las galletas! ¡Feliz día de bromas! ¡A Peppa le encanta el día de bromas! ¡A todos les... ¡Hoy, Peppa y su familia visitan el museo! ¡Oh! ¡Mira, George! ¡El dinosaurio tiene una hermana, una mamá y un papá! ¡Es una familia de dinosaurios! ¡A Peppa le encanta el museo! ¡Pero ahora está cerrado! ¡Gracias por venir! ¡Nos vemos pronto! ¡No me quiero ir! ¡No tenemos que irnos, Peppa! ¡Esta noche nos quedaremos a dormir en el museo! ¡Bien! ¿Qué haremos primero en nuestra pijamada? ¡Preparemos un banquete! ¡Yom, yom! ¡Todos a comer! ¡Oh! ¡Esta naranja está un poco dura! ¡Toda la comida del banquete está hecha de plástico! ¿Qué haremos ahora, Peppa? ¿Peppa? Mamá Cerdito no sabe a dónde se fue Peppa. ¡Aquí estoy! ¡Soy un vikingo! ¡Yo soy otro vikingo! ¡Vikingo! ¡Yo también soy vikingo! ¡Ah! ¡Quiero decir, un mamut de madera! ¡Todos se divierten escapándose del mamut de madera! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Mira a los vikingos, abuelo! ¡Qué gran mamón! Parece de verdad. Todos creen que Peppa y su familia son parte del museo. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¡No es un vikingo! ¡Es Peppa! ¡Cielos! Parece que no solo pasamos la noche en el museo. ¡Nos quedamos dormidos! Peppa está llegando a la guardería. ¡Hola, señora Gacela! ¡Bonjour, Peppa! Llegas justo a tiempo para un juego especial. Madame Gacel dividió la sala en cuatro colores. Rojo, azul, verde y amarillo. ¡Puedes unirte al grupo verde, Peppa! ¡Aquí está tu color! ¡Y voilà! ¡Ahora en este juego les asignaré una categoría! ¿Qué es una cacotería? Una categoría es un grupo de cosas. Yo mencionaré una y ustedes deberán encontrar algo que sea de su color. Por ejemplo, si digo alimentos... ¡Entonces debemos hallar comida! Era tan solo un ejemplo, pero... ¡Está bien! ¡Empecemos! ¡Todos están muy ansiosos por jugar! ¡Bananas! ¡Son súper amarillas! ¡El domate es rojo! ¡El alimento azul de Susi y oveja es un arándano! ¡Nada es tan azul como un arándano! ¡La hoja es verde! ¡Lo siento, Peppa! ¡Pero no es un alimento! ¡No puedes comerla! ¡Pero una oruga sí! ¡Muy bien! Creo que la siguiente categoría es juguetes. Pero déjenme revisar mi lista. ¡Que no sé dónde está! A todos les gusta buscar juguetes. ¡Esa fue muy fácil! ¡Se me ocurrió otra categoría! ¿Cuál es? ¡Todo! Madame Gacel está tardando mucho para encontrarla. ¡La encontré! Ahora sigamos con el... ¡Oh! ¡Cielos! ¡Ya terminamos el juego, señora Gacela! ¡Encontramos todo en esta sala! ¡Woo! Bueno, entonces juguemos a algo nuevo. El juego de poner todo en su lugar. ¡Oh! ¡Bien! Peppa está divirtiéndose en la nieve con sus amigos. ¡Qué frío! Pero parece que cada juego los llena de nieve fría. ¡Woo! ¡Hola, papi! Peppa, estás cubierta de nieve. Creo que es hora de entrar al calor de la casa. ¡Oh! ¡Te convertirás en un monstruo de nieve! ¡Los monstruos de nieve no existen, papi! ¿Podemos quedarnos cinco minutos más? ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Cinco minutos! ¡Bien! ¡Oh, cielos! Peppa y sus amigos se divierten mucho en la nieve. Y no se preocupan por convertirse en monstruos de nieve. ¡Juguemos una batalla de nieve! ¡Sí! ¡No podrás alcanzarme, Peppa! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como un... ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¡Un monstruo de nieve! ¡Rápido! ¡A esconderse! ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Piu! ¡El monstruo de nieve no podrá encontrarnos! ¡El monstruo de nieve nos encontró! ¡Peppa, soy yo! ¡Oh, creo que no es un monstruo de nieve! ¡Es papá cerdito! ¡Te dije que no existían los monstruos de nieve! ¡Vamos, papi! ¡Te daremos calor para derretir la nieve! ¡Y busquen mis anteojos en el camino! ¡Los anteojos! ¡Bien! ¡Gracias, Susy! Papá cerdito está feliz de estar de nuevo en su cálido hogar. Ya no es un monstruo de nieve. Todos están disfrutando el calor y un rico chocolate caliente. ¡Hasta los monstruos de nieve aman el chocolate! ¡Lejos, Peppa! Hoy, Peppa y sus amigos aprenderán sobre fútbol americano. ¡Ven aquí! ¡Este huevo rebota mucho! ¡Esto no es un huevo! ¡Es una pelota! ¡No! ¡Las pelotas son redondas! ¡Y no se lanzan! ¡Se patean! ¡Esta es una pelota especial de Estados Unidos! ¡Estas pelotas tienen forma de huevo! ¡Oh! ¡Y se lanzan con la mano! ¡Ay! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Juego del huevo! Peppa y sus amigos tienen el uniforme de fútbol americano. ¡Todos lucen muy bien! ¡Sobre todo tú, Peppa! ¡Todos los equipos necesitan una mascota! ¡Kikiriki! ¡Ya están listos para jugar fútbol americano! ¡Digo, juego del huevo! ¡Juego del huevo! ¡Para marcar un punto en el juego del huevo, tienen que poder atrapar la pelota! ¡La atrapé! ¡También pueden marcar puntos si patean la pelota dentro de estos postes! ¡Oh! Peppa, ¿quieres patear la pelota a los postes? ¡Patear como el fútbol común! ¡Soy buena en eso! ¡No sé si el juego del huevo es tan divertido como el fútbol común! ¡Susie! ¿Quieres intentarlo? ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! No, digo, juego del huevo, es que después de marcar un punto, hay que bailar. A Peppa y sus amigos. Peppa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¿Qué es ese olor? Es bebé Alexander, hay que cambiarle el pañal. Pero estamos primeros en la fila de la rueda. Todos cubranse las narices. Esta rueda gigante huele horrible. Lo siento, Peppa, pero es nuestro deber cuidar a bebé Alexander. Si ayudamos ahora, jugaremos luego. Sí, bebé Alexander necesita ayuda. Así se habla. Encontremos un sitio donde cambiar pañales. Oh, así está mejor. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Aquí tampoco! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Dependiblemente aquí no! ¡Wiii! 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 ¡Aquí! ¡Bien hecho, Peppa! Hallamos un sitio para cambiar pañales. ¡Wiii! 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 Primero debemos quitar el pañal sucio y ponerlo en la basura. Oh, ¿dónde está el cesto? ¡Mmm! ¡Aquí está, papi! Ahora debemos lavarles las manos. Poner un poco de crema. Oh, lo siento, Peppa. Ahora, por último, un pañal limpio. ¿Me dejas hacerlo, papá? Claro que sí, Peppa. ¡Listo! Mucho mejor. ¡Fue muy divertido! Nunca había cambiado un pañal antes. Lo hiciste muy bien, Peppa. ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La rueda gigante! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Mamá Cerdita deja a Peppa en la guardería. Pero Mamá Cerdita también está cuidando a bebé Alexander. Oh, cielos. ¿Podría cambiar el pañal sucio de Alexander antes de irme, señora Gacela? Por supuesto. Oh, ¿podemos ayudarte a cambiarlo? ¡Porfis! Está bien. ¿Podrían pasarme la crema que está en ese bolso y un pañal nuevo, por favor? Todos aman ayudar a Mamá Cerdita a cambiarle el pañal a Alexander. Bien, fresco como una rosa. ¿El bebé Alexander puede jugar con nosotros? ¡Porfis! Bueno, no veo por qué no. ¡Hurra! Peppa le muestra al bebé Alexander sus cosas favoritas de la guardería. Estos son libros. Al bebé Alexander le gustan los libros. Este es todo el mundo. Y disfruta girar el planeta. Y esta es la señora Gacela. Buenos días, pequeño Alexander. Pero adora mucho a la señora Gacela. Tal vez es hora de que hagamos unos dibujos. Todos pintan dibujos de sí mismos llamados autorretratos. ¡Soy el dibujo de Peppa! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Soy Freddy! ¡Soy Susy! ¡Y yo soy José! Bien hecho, bebé Alexander. Parece una rica manzana. El dibujo de Alexander le recordó a Peppa que era hora del almuerzo. También es hora de que coma el bebé Alexander. Él come comida solo para bebés. ¡Aquí viene el tren, Alexander! ¡Chuchu! ¿Es rica la comida del bebé Alexander, mami? Bueno, a él le gusta. ¡Oh, cielos! ¿Podría cambiar de nuevo a Alexander antes de irme por su puerto? ¡Voy por el bolso! Todos a mantener al bebé Alexander en la guardería. ¡Se siente muy blando! Peppa y sus amigos tienen muchos juegos para hoy. Parece gelatina. ¡Correcto! ¡Mmm! 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 ¡Ajá! ¡Parece una, ah, banana! ¡Es correcto! ¡Mmm! ¡También sabe a banana! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Pero no quiero tocar algo esponjoso! ¡No pasa nada! ¡Lo nuestro estaba delicioso! ¡Oh! ¡Es frío! ¡Y de metal! ¿Es una llave? ¡Sí! ¡Muy bien, Pedro! ¡Sí! ¡Es una de las llaves de la caja misteriosa! Deben encontrar dos o más para desbloquear el premio. ¡Oh! ¿Cómo las encontraremos, señora Gacela? Con los otros juegos, ¡claro! Estas son piñatas. Encontrarán sorpresas geniales adentro. ¿Y cómo lo haremos? Deben romperlas con estos bates blandos. ¡Bien! ¡Está llena de nieve! ¡Esta también! ¡Esta también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡La segunda llave! ¡Sólo les queda una! ¡Me encanta este juego! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pensé que había ganado! ¡Esta canción es muy larga! ¿Qué es? ¡Oh! ¡La música se detuvo! ¡Bien! ¡Ahora Peppa y sus amigos tienen las tres llaves! ¡Es hora de abrir el cofre! ¡Galletas de Navidad! ¡Yum! ¡Lo hiciste, Peppa! ¡Lo hicieron todos juntos, Pedro! ¡Bien! Hoy, Peppa está disfrutando las flores en el jardín del abuelo Cerdito. ¡Salud, Peppa! ¿Qué es ese polvo amarillo, abuelo? ¡Eso se llama polen! ¡Las abejas lo llevan por el jardín para ayudar a que crezcan las flores! ¡Oh! ¡Gracias por ayudar a las flores, abejita! ¡Cuidado, Peppa! ¡No debes tocar a la abeja! ¿Por qué, abuelo? ¡Es peluda y linda! ¡Porque tú eres muy grande! ¡Y la abeja es muy pequeña! ¡Si la tocas, se puede asustar! ¡Las abejas pueden picar si están asustadas! ¿Sí? ¡Sí! ¡Debes ser muy cuidadosa con ellas y darles mucho espacio! ¡Incluso las personas pueden ser alérgicas a ellas! ¡Oh! Peppa ya no sabe si le gustan las abejas. ¡Oh! ¡Pero las abejas ayudan y cuidan mucho el planeta! ¡Gracias a ellas tenemos miel! ¡Me encanta la miel! ¡Las abejas producen miel en colmenas como esa! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡No espera! ¡Hay muchas abejas ahí dentro! ¡Debes cambiarte primero! ¡Tarán! Digo... Peppa, George y el abuelo cerdito llevan un traje especial que protege la cabeza, las manos y el cuerpo de las picaduras. ¡Espléndido! El abuelo cerdito les muestra a Peppa y a George parte de su colmena. ¿Todas esas abejas viven en esa pequeña casa? ¡Sí! ¡Aquí es donde fabrican la deliciosa miel! ¡Las abejas trabajan en equipo! ¡Juntan alimentos y se protegen entre ellas! ¡Como George y yo! ¡Los parecimos a las abejas! ¿Qué se hace con la miel que fabrican las abejas? Bueno, la ponemos en estos frascos así. El abuelo cerdito guarda la miel en un frasco de vidrio. Con esto haremos unos ricos sándwiches para el almuerzo. ¡Mmm! ¡Es el mejor sándwich de todos! ¡Gracias, abejita! A Peppa le encanta el sándwich de miel y le encantan las abejas... ...de prepararse para la guardería, Peppa. ¡Hola, Santa! ¿Ya volviste? Hoy es el primer día de guardería de Peppa después de Navidad. ¡No, mami! ¡Soy yo! Peppa no está lista para que termine la Navidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Peppa! ¡Qué lindo disfraz! ¡Pero creo que no puedes llevarlo a la guardería! ¡Pero me gusta disfrazarme de Santa! ¡No quiero que la Navidad se termine! ¡Es muy divertida! ¡Lo sé! ¡Pero la guardería también lo es! ¡Apresúrate y ve a preparar tu mochila! ¡Buenos días, Peppa! ¡Tu mochila se ve muy repleta de cosas! ¡Y muy pesada también! ¡Oh! ¡Fiu! ¿Qué llevas ahí dentro? ¡Un poco de decoración para que la guardería brille! ¡Ya veo! ¡Un juguete que me regaló Santa! ¡Cielos! ¡Algunos dulces! ¡Deliciosos! ¡Ah! ¡Y repollitos de bruselas! ¡Creo que deberías llevar cosas que sean más divertidas para la guardería! ¡¿Cómo que?! ¡Tal vez unos crayones para pintar, una rica fruta y un libro para leer! ¡Ah! ¡Santa me regaló ese libro! ¡Es una buena idea! ¡Hora de irse, Peppa! ¡Ah! ¿Podemos ir en trineo a la escuela? ¡Me encanta ir rápido! ¡Wiii! ¡No lo sé, Peppa! ¡No hay nieve! ¡El muñeco de nieve casi ni se ve! ¡Hoy tendremos que ir en el auto, Peppa! ¡Wow! ¡Está bien! Es triste que termine la Navidad, pero te prometo que la guardería será igual de divertida. Todos en la guardería están felices de ver a Peppa esta mañana. ¡Bienvenida, Peppa! ¿Te divertiste en Navidad? ¡Yo! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres jugar a disfrazarte? ¡Sí! ¡Me encantan los disfraces! ¡Oh! ¡Podemos leer un libro! ¡Yo también tengo un libro de Santa! ¡Hagamos una carrera en patinetas! ¡Ay, sí! ¡La guardería es igual de divertida que la Navidad! ¡A Peppa le encanta la Navidad, pero también... ¡Alto! Hoy, Peppa y su familia visitan el estanque de patos, pero encuentran una gran barrera de metal en el camino. ¡Perdón, amigos! ¡El camino está cerrado! ¡Pero ya casi llegamos! ¡El camino está muy resbaloso! ¡Sigan los carteles de desvío que tienen una flecha roja! ¡No les tomará mucho tiempo! Tomar un desvío significa ir por otro camino. ¡Comencemos! ¡Será una gran aventura! ¡Los veo luego, patos! ¡Aquí hay una! Peppa encontró la primera flecha roja. ¡Aquí hay otra! ¡Y otra! ¡Pero la segunda flecha cayó al suelo! ¡Despiértate, flecha roja! ¡Nadie sabe por qué camino ir! ¿A la derecha o a la izquierda? ¡El camino parece ir a... la derecha! ¡Bien! ¿Estamos perdidos? ¡No estamos perdidos! ¡Sólo que no sabemos dónde estamos! ¡Cuando no sabes dónde estás, tal vez estés perdido! ¡Miren! ¡Un pato! ¡Hola, pato! ¡Disculpe, señor pato! ¿Sabe dónde está el estanque? ¡Pero qué buena suerte! ¡Enséñanos el camino! ¡Es un camino de patos, papi! ¡Debemos caminar como patos! ¡Al estanque de patos! ¡Paso, paso, paso! ¡Vamos a ver a los patos! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Al estanque de patos! ¡Paso, paso, paso! ¡Vamos a ver a los patos! ¡Cuac, cuac, cuac! Peppa y su familia llegaron al estanque. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Se tomaron su tiempo! ¡Imagino que se divirtieron en el desvío! ¡Sí! ¡Fue mucho más divertido! ¡Y mucho menos resbalosos! Hoy es día de deportes en la guardería de Peppa. Hay un equipo rosa y otro azul. El ganador se llevará medallas doradas. ¡Voy a ganar! ¡Oh! ¡Oops! A Rebeca Liebre la carrera de bolsa no le resulta fácil. ¡Ah! ¡Ah! Emilia Elefanta del equipo rosa ganó esta carrera. ¡Bien! ¡Eres muy rápida! ¡Squeak! ¡Oh, no! ¡Perdí! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Aún podemos ganar! Es hora de la carrera de la cuchara y el huevo. ¡Más rápido, Peppa! ¡Squeak! ¡Rápido! A Peppa no le resulta fácil correr sin que se caiga el huevo. ¡Más lento, Peppa! ¡No tires el huevo! ¡Está bien! ¡Más lento, Danny! ¡Ah! ¡Pero no tan lento! ¡Lento! ¡Rápido! ¡Lento! ¡Más rápido! ¡Oh! 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 ¡Fiuuu! ¡Iaah! ¡Aah! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos la carrera! ¡Fuf, whof! ¡Fuf! Los equipos están empatados. Ahora arrojarán el anillo. El equipo que emboque más anillos en el palo ganará este día. ¡Un punto para cada equipo! ¡Otro punto para cada equipo! ¡Hay empate! ¡Rebeca y Freddy! ¡Es su turno! ¡Ah! ¡Si no empoco, perderemos! ¡No te preocupes por ganar! ¡Da lo mejor de ti! ¡Y diviértete mucho! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Perdimos! ¡Squeak! ¡Pero fue muy divertido! ¡Es verdad, Peppa! ¡Muy bien, equipo rosa! ¡Se llevan las medallas doradas! ¡Y el equipo azul lo hizo muy bien! ¡Así que se llevan las plateadas! ¡Sí! ¡Los equipos rosa y azul aman el día de deportes! ¡A todos les gusta! ¡Es el día de San Valentín! Peppa y George preparan una cena especial para mamá y papá Cerdito. ¡Abuelo Cerdito está ayudándonos! ¡Santos cielos! ¡Estamos preparando unas pizzas especiales de San Valentín, abuela! ¿Por qué el día de San Valentín? ¡Todos tratamos de demostrar nuestro amor por los otros! ¡Ya sé! ¡Podemos hacer pizzas en forma de corazón! ¡Ahora lanzamos y giramos la masa al aire! ¡Tal como lo hacen en Roma! ¡Eso es en Italia, ¿saben? ¡Ups! ¡Tal como en Roma! ¡Ahora! ¡Nosotros podemos añadirles algunos vegetales del jardín! ¡Sí! Mamá y papá Cerdito no saben qué ocurre allí. Peppa y George están recolectando vegetales. ¡Las pizzas tendrán muchos condimentos! ¡Llevemos los vegetales a la casa! Peppa y George añaden vegetales a las pizzas. ¡Ya sé cómo hacer que las pizzas sean más especiales! ¡Podemos añadir los platos favoritos de mamá y papá! ¡Buena idea, Peppa! ¿Cuáles son sus platos favoritos? ¡Hagamos que las pizzas se parezcan a mamá y papá! ¡Papá y George se parezcan a mamá y papá! ¡Papá y George dibujan caras con los condimentos! ¡Papá y George se parezcan a mamá y papá! ¡Ahora sí son muy especiales! ¡Ay, George! ¡Aquí tienen sus pizzas especiales del día de San Valentín! ¡Pastel de chocolate! ¡Mi favorito! ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio de espagueti! ¡Gracias, Peppa y George! ¡Se ven muy lindas para comerlas! Mamá y papá y papá cerdito piensan que sus pizzas de San Valentín son muy especiales. ¡Aquí hay! ¡Es enorme! Abuela cerdita les pidió a Peppa y a George que busquen frutas y verduras. La primera de la lista es una fruta que puede ser roja o verde. ¿Cuál creen que puede ser? ¡Jorge! ¡No hay tiempo para comer! ¡Debemos encontrar frutas para almorzar! ¡Una manzana! ¡Pueden ser rojas o verdes! Ahora hay que buscar un vegetal largo que es naranja y crocante. ¡Yo sé! ¡Rebeca Liebre siempre lleva zanahorias a la guardería! ¡Son largas, naranjas y crocantes! Abuelo, ¿y los árboles de zanahorias? ¡No todo crece de los árboles! ¡Algunos vegetales crecen en la tierra! ¡Yo te ayudo, Jorge! ¡Ahora un vegetal que se parece a un árbol pequeño! ¡Solo veo árboles grandes, abuelo! ¡No son pequeños! ¡Estos bancos parecen árboles pequeños! ¡Es brócoli! ¡Muy bien, Peppa! ¡Lo último de la lista es naranja! ¡Qué raro! ¡Me parece que no hay naranjas! ¡Si hay naranjas, Jorge y yo las encontraremos, abuelo! Peppa y George buscan naranjas por todos lados. ¡Naranja! ¡Ese es el color, pero no es lo que buscamos! ¡Las naranjas son redondas! ¡Parece que no están en ningún lado! ¡Encontramos las naranjas! ¡Es color naranja y es redondo, pero es una calabaza! ¡Naranjas! ¿Dónde encontraste las naranjas, abuela? ¡Buscamos en todos lados! ¡En el supermercado, claro! ¡Vamos! ¡Los fuegos artificiales ya van a comenzar! Hoy es noche de hoguera y Peppa está entusiasmada. ¡Con cuidado! A ella le encanta mirar hogueras. ¡Guau! ¡Hola, Peppa! ¡Llegas justo a tiempo! ¡Los fuegos artificiales comienzan en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Están demasiado altos! Peppa piensa que los fuegos artificiales suenan muy fuerte. ¡Su sonido es muy fuerte, abuelo! ¡Vaya cielo! ¿Por qué no nos alejamos un poco? Se oirán más bajos si estamos más lejos. ¡Iremos hacia atrás! ¡Donde los fuegos no se oigan tan fuertes! ¡Buena idea! ¡Iremos con ustedes! ¡Permiso, por favor! ¡Permiso! ¡Oh, permiso! ¿Así está mejor, Peppa? Ah, sí. Gracias, Dani. ¡Bien! Ahora podremos disfrutar de las bellas formas de los fuegos. ¡Hay muchos colores! Rojo y azul. ¡Y verde! ¡Oh! ¡Y amarillo! Peppa se está divirtiendo mucho con el espectáculo. ¡Llegó el momento del gran fuego artificial! ¡Sujeten bien su sombrero! Gran, ¿eso significa más fuerte? ¡Santos cielos! ¿Qué haremos? ¡No podemos ir más atrás! ¡Debemos volver a casa! ¡Pero quiero ver los fuegos artificiales! ¡Sólo que no quiero oírlos! ¡Te entiendo! ¡A veces el garaje de mi abuelo también es muy ruidoso! ¡Y uso estos! ¡Auriculares! ¡Auriculares! ¡Sí! ¡Cubren las orejas y hacen que el sonido se oiga menos! ¿Quieres probar? ¡Guau! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, Dani! ¡No hace falta gritar, Peppa! ¡No nos dejas oír los fuegos artificiales! Hoy en la guardería, la señora Gacela tiene una sorpresa. ¿Es Halloween otra vez? ¡Yo seré un mago! ¡Yo seré un árbol! ¡Squeak! ¡Yo seré un árbol mágico! ¡No, niños! Las calabazas no solo son para celebrar Halloween. También se usan para celebrar un día especial en Estados Unidos, llamado Día de Gracias. ¿También puedo hacer un árbol mágico en el Día de Gracias? No veo. ¿Por qué no? Lo que hacen las personas en el Día de Gracias es una cornucopia. ¿Cornicorpi qué? ¡Eso suena gracioso! ¡Cornucopia! Es una canasta con forma de cuerno llena de frutas y vegetales que crecen en otoño. ¡Hoy haremos la nuestra! ¡Gracias! Las frutas y los vegetales es algo por lo que estoy agradecida. Cuenta la leyenda. ¡Que las cornucopias se rellenan mágicamente! ¡Oh! ¿Esta se volverá a llenar? Temo que no. Los niños en la guardería crean su propia cornucopia de Día de Gracias con las cosas por las que están agradecidos. ¡Estoy agradecido por las bellotas y las calabazas! Yo añadiré esta barra de chocolate de mi almuerzo. ¡Me encanta el chocolate! ¡Oh! Bueno, solo un bocado. ¡Jajaja! ¡El envoltorio es la mejor parte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Eso estuvo cerca Han creado una hermosa cornucopia Es hora de ir a casa y Peppa le muestra a mamá certita y a papá certito lo que aprendió hoy Esto es una cornucopa Es parte del día de gracias y nos recuerda que debemos estar agradecidos por la comida deliciosa que tenemos ¡Qué hermoso! ¡Oh! Pero tu cornucopia me recuerda que mi estómago está hambriento Peppa y Susy juegan a ser policías ¡Policía! ¡Lo ayudaremos! ¡Muchas gracias, policías! ¡No hay de qué! Ahora debemos volver a resolver crímenes ¡Oh, cielos! ¿Qué sucede, señora Gacela? Creo que mi bolígrafo especial desapareció ¡Oh! Eso suena a un misterio No se preocupe, la policía, Susy y yo resolveremos el caso Peppa y Susy buscan pistas para encontrar el bolígrafo especial Utilizan una lupa para hacer que las cosas pequeñas luzcan enormes ¡Ajá! ¡Morado! Es el mismo color que la camiseta de Danny Perro ¡Oh! ¿Has visto el bolígrafo especial, Danny? Me parece que no Bueno, mejor te llevamos a la estación de policía para hacerte unas preguntas Peppa y Susy montaron una estación de policía falsa para poder preguntarles a todos sobre el bolígrafo desaparecido Está hecha de libros y almohadas Esta estación de policía no tiene ninguna puerta Aunque es un lindo lugar para leer Peppa y Susy le preguntan a todos sobre el bolígrafo desaparecido Llevaron a Candy Gato a la estación de policía falsa Candy Gato, ¿recuerdas de qué color es el bolígrafo especial? Ah, ¿rojo? No, ¡verde! En realidad, ¡rosa! Ah, ¡azul! ¡Ajá! ¡Fuiste de mucha ayuda! Vamos a investigar todo el lugar El bolígrafo especial azul debe estar escondido por aquí Peppa y Susy buscan por todas partes el bolígrafo especial Pero no lo encuentran por ningún lado No lo encuentro en ninguna parte Tengo una idea Ahora la señora Gacela está respondiendo preguntas en la estación de policía ¿Cuándo fue la última vez que vio su bolígrafo, señora Gacela? Bueno, veamos Lo usé esta mañana Y luego lo puse detrás de mi oreja ¡Oh! Cielos La señora Gacela tuvo todo este tiempo su bolígrafo especial detrás de la oreja ¡Lo encontramos! ¡Resolvimos el misterio! ¡Hurra! Gracias por ayudarme, Peppa y Susy Yo creo que serían una sex... ¡Hurra! Hola, soy la reina Peppa Es un nuevo día en la guardería Y todos fingen que Peppa es la reina Soy la reina y digo que todos deben comer mucha comida deliciosa Por supuesto, su majestad ¡Bien! A la reina Peppa le encanta ser la reina de la guardería Y le encanta comer comida deliciosa ¡Me he traído unas pasas! ¡Su majestad! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Gracias, Candy! ¡Me encantan las pasas! ¡Mmm! ¡Pero ya estoy repleta! ¡Mmm! ¡Puedo ser el rey por un momento! ¡Si estás repleta, reina Peppa! ¡Buena idea! ¡Aquí tienes, rey Pedro! Ahora, Pedro Pony es el rey de la guardería Yo digo que todos deben, um... ¡Saltar! ¿Por qué, Su Alteza? Porque es divertido El rey Pedro tiene razón ¡Saltar es divertido! ¡Saltar! 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 ¡Muy buenos saltos, Danny! ¡Gracias, rey Pedro! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Saltar! 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 ¿Quieres ser la reina, Candy? ¡Miau! ¡Sí, por favor! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo digo que todos deben... ser muy silenciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, silencio! ¡Ahora, fuerte! ¡A todos les encantan las reglas de la reina Candy y el rey Danny! ¡Silencio! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Silencio! ¡Ahora, George es el rey! ¡Dinosaurio! ¡Bien! El rey George dice que todos deben ser dinosaurios. A todos les encanta reunir la cuartelita. Pero más les gusta ser dinosaurios. ¡Rebota, rebota, rebota! Emilia Elefanta está rebotando en su saltarín. ¿Por qué saltas en el arenero, Emily? ¡Es mi resolución de año nuevo! ¿Qué es eso? ¡Es un desafío que tienes que mantener por todo el año! ¡El mío es saltar! ¡Rebota, rebota! ¡Yo también quiero una resolución de año nuevo! ¡Peppa y sus amigos establecerán sus propias resoluciones de año nuevo! ¡Yo marcaré un millón de goles! ¡Uno! ¡Dos! ¡Yo hablaré en... ¡El gozo! ¡Vifli guampi! ¡Vifli guopli! ¡Wifli guopli! ¡Yo seré un tigre! ¡Wow! 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 Creo que mi... ...resolutiva ... ¡Será saltar en charcos de barro! Primero tengo que encontrar uno. ¡Seis! ¡Uno! ¡Nueve! ¡Cuatro! Danny Perro se confunde los números y está cansado. ¡Rebota! 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 Los rugidos de Candy Gato asustaron a Emily Elefanta y ella ha perdido su saltarín. ¿Dónde están charcos de barro? Peppa no encuentra ningún charco de barro. ¿Ves algún charco de barro, Susy? ¡No! ¡No veo! Ah, quiero decir... ¡Charco parco de barro parro! ¡Wow! Todos creen que sus resoluciones son difíciles. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Nuestras reservaciones de Año Nuevo! ¡Ah! ¡Ventidose! Yo tengo que saltar en charcos de barro, pero no encuentro ninguno. ¡Oh, oh, oh! Las resoluciones de Año Nuevo no se tratan de hacer desafíos. ¡Ah! ¡No! ¡No! Se trata de pensar en cosas buenas que harás el año siguiente, como ayudar a lavar los platos. O ordenar tu habitación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fiu! ¡Eso parece más fácil que marcar un millón de goles! ¡Habla por ti! ¡Siento uno! ¡Siento dos! ¡Ah! Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa. ¡Les encanta el agua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mire, Emilia! ¡Soy un pez! ¡Oh! Plop, plop, plop. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Hay muchos peces, Peppa! ¿Cómo hiciste eso, Emilia? ¿Con tu vista la respiración? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Uso mi trompa para respirar porque es muy larga! ¡Ah! ¿Qué pasa, Peppa? Quisiera tener una trompa como Emilia. Así podría respirar bajo el agua y ver peces. ¡Ya sé! ¡Ven conmigo, Peppa! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua! ¡Como la trompa de Emilia! ¡Ja, ja, ja! ¡Como la trompa de Emilia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué tu voz suena así, Peppa? ¡Es por el snorkel! ¡Con esto puedo respirar bajo el agua como tú! ¡Mira! ¡Espera, Peppa! ¡Oh, Peppa, debes tener cuidado! ¡El snorkel no funcionó! ¡Y el agua sabe horrible! Porque el agua es salada, Peppa. Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel. Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre. ¡Debes tomar largas respiraciones! ¡Así! Peppa practica tomar largas respiraciones. ¿Quieres intentar otra vez? Ah, bueno. ¡Lo logré! ¡Vi muchos peces de colores! ¡Sí, bien hecho! Gracias por ayudarla, Emilia. Y para sacarse el gusto del agua salada, George y yo les trajimos unos... ¡Helados! ¡Sí!